hoy vamos a hacer una receta muy deliciosa nutritiva y saludable así es amigos en esta ocasión voy a hacer unas tortillas de quinoa totalmente deliciosas lo primero que voy a hacer es cocer la quinoa por unos 8 minutos ya lo tenemos ya previamente limpia y lo vamos a agregar en esta olla con agua lo dejamos cocer unos 8 minutos y si te gustan las recetas a base de quinoa regálame un like ya han pasado los 8 minutos y miren ya nuestra quinoa está lista procedemos a retirar amigos acá tenemos lentejita de esta lentejita americana ya está precocida ahora vamos a hacer un adrezo ponemos en esta olla aceite cebolla y vamos a sofreír les cuento que la lentejita lo cocine muy temprano solamente en agua y sin sal vamos a agregar ajo aquí amarillo seguimos sufriendo esta lentejita nos va a acompañar a nuestras tortillas vamos a agregar pimienta y comino seguimos sufriendo este es un adrezo básico para nuestras menestras vamos a agregar ahora la lentejita vamos a mover y para darle un valor más nutricional vamos a agregar papas papas cortadas en cuadritos vamos ahora agregar agua un poco para que no se seque la verdad que yo podría comer puras lentejitas está van a quedar buenas as sal al gusto y dejamos cocer por unos 8 minutos hasta que la papa esté en este bol vamos a poner nuestra quinoa que previamente hemos dejado enfriar cortamos cebolla china sola la hoja la parte verde picamos y vamos a integrar a nuestra quinoa de la misma manera vamos a cortar o picar nuestras espinacas este le va a dar un valor recontra nutricional a nuestras tortillas es recomendable para todos vamos a integrar también acá nuestra quinoa amigos nuestras lentejitas ya están vamos a agregar perejil picado por último y ya tenemos listo nuestras lentejitas que va a acompañar a nuestras tortillas bueno seguimos acá con nuestra quinoa vamos a agregar media cebolla cortada en cuadritos dos dientes de ajo picado 50 gramos de avena media cucharadita de sal un cuarto de cucharadita de pimienta 5 huevos mientras agregamos los huevos no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como facebook tick tock instagram y youtube por último agregamos 100 gramos de queso mozzarella ahora vamos a mezclar todos los ingredientes amigos coméntame si te gustaría que haga más recetas con quinoa tengo muchas en mi mente así que estoy esperando si ustedes desean solo escríbanme en los comentarios ponemos una sartén o cacerola al fuego en este caso estoy usando una cacerola un chorrito de aceite de oliva y agregamos nuestra primera tortilla vamos formando la vamos a dejarlo que se costre por un lado para después darlo vuelta miren amigos ahí está haciendo nuestra tortilla vamos a darlo vuelta yo estoy usando esta cacerola especial que me obsequiaron es una buena marca miren ya tenemos nuestra tortilla vamos a servir nuestro plato con lentejitas arroz nuestra tortilla también lo vamos a acompañar con ensaladita y miren esta belleza que tal a un 10 de 10 si o no ahora vamos por lo principal el sabor probamos 10 de 10 buen provecho